bueno es que vamos con el paisa vamos para cerro arriba viene un carro lleno de vacas traen un burro caballo paisa mula es ahí llevan el burro llevan tres caballos ahí va paisa tres mulas son eso es lo que le meten ahí arriba donde no entra el carro entonces se van al carro desde la casa de don miguel con el raspachini si quisiera mirar un buen garrobo aquí de esos grandes paisa ajá, ahí camino un buen garrobo ya se sabe vamos a hacerle una toma aquí de este vídeo aquí solo para arriba uno a cuanto está la vaca día de aquí? está bien retirado como a unos 5 metros cuantos minutos? caminando media hora está largo si en carro se gasta menos pero una vez que es por la vuelta vamos a ir donde las gemelitas ahorita? si dígale ahí que vamos a venir ya vamos a venir dígale vamos a ir a entregar ahí mientras está la azote iremos ahorita donde las gemelas a entregarles la comida que les enviaron si es que está en una comida de 1500 pesos ahí tengo el recibo y 700 lempiras en efectivo que voy a entregar ahorita porque eso fue lo que me encomendaron ajá ay puta me golpeé hace calor papay si estamos aquí este haciendo lo que hacemos viene una moto viene una moto saludos al amigo Genaro allá en estados unidos gusto saludarles y se envió mucho sus videos Manuel Morales de Nueva York Manuel Morales gracias amigo esos comentarios dicen que hay que ignorarlos así será y el amigo Genaro con Mari como dice nos mandaron unos audios aquí pero saludos no se si es posible ver esos audios ya le voy a decir quien nos manda a Joel el amigo Joel Rivera Joel Rivera Joel Rivera es el que manda la provisión para las las gemelitas para las gemelas así que saludos a Joel Rivera ahorita vamos para allá con el rapachín a entregar esa comidita a esas niñas tienen un el abuelo de ellas está enfermo dice si de una mano aquí vamos con el rapachín guindo abajo oiga me cansa esa cuesta país si me cansa mire de ahí venimos de esa playa de ahí abajo me cansa bastante estas son las aventuras del raspachín y el bacano en vivo próximamente vamos a ir a quebradas grandes pero queremos gestionar una ropa para llevar si los amigos quieren gestionar este colaborarnos con ropa con fardos de ropa posiblemente llevaremos unos 4 fardos paisa porque no quiero ir con las manos vacías allá donde hay ese montón de gente humilde en la montaña si por lo menos menos unos 4 fardos de ropa llevarlos allá para regalarlos a la gente los que viven allá en la comunidad donde vive Raspachín donde es originario Raspachín quebrada grande o lancho sería bueno un fin de semana si un fin de semana y a ver que se tiene de bueno ahí don Agustín también tal vez mata un cerdo ahí no el cerdo ahí está solo está esperando pues a ver cuándo que se consiga un cerdo ahí don Agustín si ya terminó de sacar los frijoles dice ya terminó de sacar los frijoles de sembrar la yuca ajá ahorita primero dios ya como en abril voy a ir a hacer unas tomas en la propiedad en la mera montaña me voy a ir aquí por Esquipula ahí hay una piedra que es bonito ahí si usted viene es una aventura que cuando irán a habilitar el paso para irse para tener buen acceso por ahí por donde por Esquipula a ver cuándo pero por Esquipula es más largo si no es que acá por Esquipula vamos a la mera propiedad a la propiedad que nosotros tenemos si la mera propiedad y por allá ya es la aldea de ahí de la aldea a la propiedad se gasta 3 horas montado así a caballo no pues está largo si y acá por Esquipula uno entra hasta la mera casa donde está la propiedad es la propiedad de su papá si hay unos cuantos unas cuantas manzanas ahorita vamos a entregar una ayuda que nos mande el amigo Joel Rivera de las gemelas aquí por esta casita por aquí es la casa esa casa se la donaron a ella no se las unos señores de aquí de este otro lado me mandaron hacer las casitas a las gemelas sí de repente ellas nos esperan esta ayuda que le mandó Joel Rivera no, no está esperando aquí venimos este es ayudas sociales tocó a Colón Honduras con el raspachín venimos a creo que aquí vamos a cortar este vídeo y luego vamos a grabar otros dos vídeos aquí vamos a grabar otro vídeo